A mí me inspiraron las lecturas y los testimonios que leí sobre las mujeres que de alguna manera participaron en la lucha independentista. Algunas mujeres se escondían en trajes militares y se disfrazaban de hombres para luchar en las batallas. Y otras mujeres se unían y firmaban cartas a los gobernadores y les decían tienen nuestro apoyo y nosotros vamos a confeccionar la ropa y les vamos a dar alimentación. Me empoderaron estas mujeres y por eso me inspiraron a hacer las piezas que voy a mostrar en la obra. La idea de usar tejido se relaciona con estas creencias de distintas comunidades indígenas donde el tejido también es pensar y se genera pensamiento a través de la acción del tejer. Lo que me citó como hacer ese trabajo fue la información y el contenido sobre la independencia de Colombia sobre todo porque está más enfocado como en las partes indígenas y afro, mulatos que fueron que realmente ayudaron a que se diera la independencia. Diría que Colombia en la FILBO es mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros. Me parece importante mirar lo que está pasando acá y enfocarse en eso. Para mí es como la representación de las culturas, los indígenas, afros, blancos que estamos trabajando como en un mismo proceso y que estamos apuntando hacia una misma dirección que es como a creer una Colombia nueva, una Colombia libre. Es representar a toda esa población que desconocemos, que tuvo una gran labor en la lucha independentista. Los indígenas, los negros, las mujeres, los esclavos, qué hicieron ellos en la guerra independentista, cuál era su voz, saber un poco más de ellos, empaparnos un poco más de estos grupos que por lo general siempre estuvieron marginados. Yo diría que me leo en mi trabajo, en los tejidos que hago, siento que dejo una parte de mí en ellos. Yo me leo en los textiles y en las palabras. Me gusta esa relación que tiene el texto y el textil, que es como el tejer y es hilar ideas, o hilar palabras y hilar imágenes. Yo en sí me leo es como en una comunidad. Siempre he visto que en la comunidad siempre se ve como la unión, la hermandad. Por eso también pinto por ellas, porque yo me veo reflejado en eso. Gracias por ver el video.